Es una modelo profesional, presentadora de televisión y actriz panameña que ahora triunfa en Hollywood. Patricia de León nació y creció en Panamá. Allá también estudió, pero el destino la traería a Estados Unidos, donde incursionó como actriz. Yo tenía destinado totalmente otra cosa. Primero, yo estudio de Derecho, que no tiene nada que ver con esta carrera. Segundo, yo estaba destinada para ir a trabajar para una de las cadenas más grandes que existen en los Estados Unidos del habla hispana, en Houston. Yo tenía una oferta en la mesa y todo ya listo. Y me dan un mes para regresarme a Panamá y alguien se me acerca y me dicen, mira, tenemos este guión. Yo le digo, pero es que yo no soy actriz. No, pero hemos visto tu trabajo, tú has hecho televisión desde chiquita. Sí, pero no, es que esto no es lo mío. No, pero léetelo. Lo leí. Dije, ah, bueno, voy por allá una semana. Vamos a ver qué pasa. Hago el casi. Y me quedé. Y ahí fue donde yo me senté y dije, Dios mío, yo creo que tú lo que quieres para mí es otra cosa. Yo hacía noticias en Panamá y dije, a lo mejor lo que quieres es que vaya por acá. Y llamé y dije, gracias por la oportunidad, pero creo que me voy a quedar a incursionar como actriz en ese país. Mi madre, sobre todo, que fue la que me puso en el ámbito del modelaje o de lo que tenía que ver con... Yo era sumamente tímida, entonces yo creo que estoy cumpliendo el sueño que quería mi mamá. Un sueño que inició a sus 13 años con su primera pasarela. A los 19 años de edad, Patricia fue coronada Miss Panamá, título que le abrió muchas puertas en su país. Sin embargo, esta reina de la belleza decidió probar suerte en Estados Unidos, aunque asegura que el camino no ha sido fácil de recorrer. Bueno, yo tengo 17 años de estar ya en Los Ángeles. Dejar Panamá para mí fue dejar mi familia, mi cultura, mi lengua, mi todo. Llegar aquí con una mano adelante y una mano atrás, viniendo de un país donde yo era la niña querida del país. Entonces, uno le echa ganas, echa para adelante y aquí estamos. Desde entonces, Patricia ha participado en numerosas producciones para diferentes medios, tanto en inglés como en español. Hoy su carrera es sólida, pero ella aún recuerda los inicios de su trayectoria en Hollywood. Y tú ganas el resto cuando terminamos el trabajo. Poco a poco estuve en Magic City, que estuve dos temporadas allí, que era para TNT. También salí como pareja de Rey Romano en una serie que se llamaba Men of Eastern Age. Lincoln Heights estuve en esa serie por tres temporadas. La verdad es que no me puedo quedar. Creo que de una u otra forma no ha sido fácil, ha sido difícil. Entonces, esta ciudad, vamos a suponer, el negocio en esta ciudad no es fácil. Mucho menos hace 17 años como una latina que llegaba aquí. En la actualidad, Patricia trabaja en la producción de dos películas y además desempeña un papel activo dentro de la asociación PETA, personas a favor de un trato ético a los animales por sus siglas en inglés. Entonces, casualmente estamos por lanzar una campaña nueva en un par de meses que trata sobre los animales no están para usarlos. O sea, no están para nuestro uso, están para que nosotros los cuidemos, los protejamos, los querramos. No están para que nosotros los usemos, ni para lo que los comamos, ni para maltratarlos, ni para matarlos. Pues este año estamos lanzando dos películas, una que se llama Slam y otra que se llama Confessions of a Womanizer, que es una comedia que está muy buena junto a Gary Busek, que tiene un lento muy, muy, muy bueno. Y la otra, Slam, yo soy la protagonista donde hago un personaje que se llama Claudia Savante. Es una mujer muy dura, muy fuerte. En Los Ángeles, Patricia López Freire, cercano.